Hola, es un gusto para mí saludarte. Hoy es lunes 6 de abril del 2015. Estamos justo regresando a las labores en la oficina tradicionales después del descanso de Semana Santa. Espero que te lo hayas podido tomar y espero que hayas descansado. Aquí en 1.0 por supuesto no descansamos. Sí le bajamos un poquito al ritmo y la gente estuvo por supuesto de forma remota contribuyendo con todo lo que hacemos para crear 1.0.com. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí con mucha información y en este tag de hoy que es el número 179 hablaremos de los 40 años de Microsoft, hablaremos de las preguntas que siempre te has hecho sobre las llamadas por WhatsApp, tenemos también por supuesto hardware que vamos a reseñar un poquito más adelante, todo eso y mucho más en esto que se llama tag. Y bueno, hace unos cuantos días Microsoft cumplió sus primeros 40 años o sus primeras 40 primaveras y Bill Gates mandó un correo que no dice gran cosa, que sigan haciendo muy bien toda la chamba, etcétera. No se lee nada que no te podrías esperar de ese correo, pero finalmente pues está cumpliendo 40 años, son muchísimos años, 40 años para una compañía de software, es prácticamente dos vidas y media. Y me permití invitar hoy a este tag a Oscar Carvajal, Oscar es el coordinador editorial de 1.0. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué es para ti 40 años de Microsoft? 40 años es, creo que ya está en esta parte de consolidación, después de estos 40 años de haber sido la pionera, ya está tomando un cauce distinto después de unos 5 o 6 años un poco turbulentos, pero ahí ya está tomando su cauce con nuevas decisiones. Hay como etapas, ¿no? Sí. Está por supuesto la etapa toda la primera temporada, digamos, hasta que Bill Gates renuncia. Así es. Recuerdo cuando renunció, bueno, su último día o su último acto público fue en un CES en Las Vegas. Así es. Ahí estábamos todos en un salón y hicieron un video de cómo se iba a esa oficina, chusco, como hacen los gringos, muchas cosas. Después sube Balmer a la dirección general, para dejarlos en términos sencillos, y pues no, ¿no? Dijo, no del ancho. Como que no, como que le falló un poquito. Y pues ya ahorita que está Satya Nadella ahí al frente y bueno, al menos sí se alcanzan a ver muchos cambios de dirección, contrario a lo que hizo Balmer. Y me parece que ahí va tomando bastante, bastante buen camino. Que es un poco la idea de platicar ahorita. ¿Cómo ves tú a Microsoft ahorita y cómo lo ves en los próximos años compitiendo básicamente contra Google y contra Apple, ¿no? Que ahí está la 60 en estos tres, en este triunvirato el mercado de tecnología. Creo que reaccionó tarde a todos estos cambios en la industria, desde los teléfonos móviles, cambiar la parte de aplicaciones. Se tardó ahí un par de años en reaccionar. Entonces creo que esta ventaja que le lleva principalmente Google y Apple es bastante considerable todavía. Pero creo que supieron reaccionar. Si se hubieran quedado más tiempo con Balmer, me parece que sí, ya hubiera sido su declive. Y ahorita con Satya Nadella pues están enfocando mucho a la productividad, a la parte de movilidad, que es lo que han hecho con un solo sistema operativo para todos, este, todas las plataformas. Abrir, que antes se decía, no, únicamente Microsoft es para Microsoft, ¿no? Entonces ya se están abriendo a las plataformas más grandes, que es como Android, como iOS, dijeron, bueno, pues ahí ellos ya nos llevan la ventaja, ellos tienen la presencia, el market share, pues vamos a atacar a esos mercados y pues ya a partir de ahí empezar a crecer. Creo que esas son medidas bastante, pues bastante intrépidas que no se hubieran pensado en hace unos cinco años. Claro. Pero bastante, bastante bien dirigidas. Yo, yo lo he dicho siempre y lo sostengo, la joya de la corona es Office, ¿no? O sea, Windows como tal, mmm, está el, bueno, desde todas las versiones de Windows, ahora el Windows 10, que ya regresó a lo que era el Windows 7, más o menos, o sea, finalmente el 8 fue así como un estornudo y una gripa que les dio. Fue de tanteo. Sí, fue ahí como a ver qué pasa con las tabletas, no pasó nada, bueno, con las pantallas táctiles no pasó nada. Windows 10 se ve interesante, ya está la versión de prueba, la hemos usado por aquí, yo creo que va a tener mucho éxito Windows 10. Sí. Pero lo que yo no estoy muy seguro es que tenga éxito en teléfonos y en tabletas, como ellos lo están ofreciendo. Sin embargo, déjame acabar el comentario, no importa, no importa por Office. Creo que si te va, si eres una persona que tiene en su casa Windows, tiene en su oficina Windows y tiene un teléfono Windows, esta cuestión de multiplataforma, de guardar un Word en tu computadora e inmediatamente abrirlo en el teléfono, que lo puedes hacer con las otras plataformas, pero mediante otro tipo de licencias, a lo mejor que necesitas como contenido adicional. Aquí ya va a ser todo completamente nativo, con Office, con todas estas integraciones, las compras que ha hecho, incluso como Skype, que ahí le están metiendo, le están metiendo duro. Entonces, creo que sí, esto podría servir mucho para un nicho de gente, para un nicho de mercado muy específico. No me convence, licenciado. No, no llega el convencimiento. No, 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 porque si bien Windows es hoy por hoy el operativo más usado, ya puedes usar Office sin Windows. Y bien usado. Ya puedes usarlo en Apple hace mucho, ya puedes usarlo en Android, en tabletas, es decir, tabletas y teléfonos Android, en... ¿cómo se llama esta cosa? iPad. En iPad. Que era así. Bueno, bueno, se me olvidó el nombre. Que también cumplió hace poquito año. Sub5, ¿no? Sí, creo. Ya puedes usar Office en todas partes. Entonces, el Windows ya no es tan relevante, según yo. ¿Te parece? Las generaciones más recientes, pues ya sí está padre que sea Windows, pero ya no es tan importante. Antes no, antes era, uy, el Windows 3.1 con todos los parches, o sea, era muy importante la plataforma autooperativo. Ok. Hoy en día, creo que no es tan importante y creo que Microsoft tiene la oportunidad de seguirse, digamos, consolidando en el Office, que es el único. Por más que los fans de Apple digan, no, yo uso Numbers. No, nadie usa eso. Google Documents está bonito para usarlo de vez en cuando, pero Excel es Excel. Sí, claro. Y va a ser siempre. Pero, ¿esto crees que sea únicamente para Microsoft o aplica para cualquier sistema operativo? O sea, suponiendo, tengo el Mac OS X, gato blanco, tigre verde, el que quiera, el nombre que les están poniendo. Ese está centrando más que en el sistema, en todas las aplicaciones, en todo el ecosistema. Sí, sí, sería aplicaría para cualquiera. Totalmente. Ok. O sea, tú, velo con Apple, bueno, obviamente, con Google, con sus Chromebooks. Sure. Y ahora Chromebit y lo que venga. Este, Windows, por supuesto, con Windows, es decir, Microsoft con Windows. Yo creo que el operativo no es tan esencial como era antes porque ya casi todo lo puede hacer desde un navegador. Sí. Sí, todas las versiones en la nube y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que, no sé, por ahí. Pero bueno, 40 años de Microsoft, por ahí publicamos unos momentos clave, ¿no? Tenemos ahí la... Así es. Sí, justo en los momentos está cuando anuncian por primera vez Office. Vamos a revisarlo rápidamente. Ok. Sí, que originalmente solamente es Word, es PowerPoint y es Excel. Y ya a partir de ese momento empieza a crecer la paquetería hasta hoy en día que viene con Outlook y viene con 18 mil programas más. Pero pues, en esencia, lo que utiliza la gente es Word, que es procesador de textos, Excel, un procesador gráfico de números y PowerPoint para hacer presentaciones. Muy bien. Que sigue siendo muy, muy útil. A ver, el siguiente momento clave. Es Windows XP. Aquí, ¿por qué elegí este momento? Porque... Ah, perdón, perdón. Es importante. Estos son los cinco momentos clave que Oscar decidió. Sí, sí. O sea, es un artículo editorial donde él comenta esto, perdón. Sí, no, adelante, adelante. Yo lo elegí por tanto tiempo que estuvo en el mercado, que estuvo presente y que estuvo presente de manera exitosa. XP. XP, exactamente. Porque fue, tuvo 13, casi, bueno, 13 años, casi 15, que estuvo siendo utilizado y estuvo siendo respaldado por Microsoft, hasta que de plano dijeron, oye, pues hay gente que sigue utilizando Windows XP. Windows 7 ya está en el mercado, ya Windows 8 está en el lanzamiento. Claro. Y seguían utilizando Windows XP, entonces no era ninguna buena inversión para Microsoft por ningún lado. Entonces dijeron, ok, vamos a dejar de dar soporte, vamos a, ya no más parches, no más nada para Windows XP, cortarlo de tajo y pues empezar a sacar lo que, lo que era Windows 7 y Windows 8. Pues sí fue, duró muchísimos años XP. Muy bien, ¿el siguiente momento clave? Internet Explorer. ¿Clave? Clave porque a mi, a mi parecer no supieron, no supieron manejarlo de manera adecuada. Le pasó, lo que a otras compañías les ha pasado. Estuvieron en, en la cima durante un tiempo, pero cuando les ponen un competidor enfrente que en verdad les exigía, no supieron cómo manejarlo. Entonces siguieron dormidos en sus laureles, entonces llega, llega Google Chrome, llega Firefox de Mozilla, entonces le empiezan a quitar el, el mercado. Si ves las estadísticas, hubo momentos en donde Internet Explorer tuvo más del 90% del mercado. Y llegó un momento en donde oscilaba entre el 15, 20%. Ah, claro. Entonces sí fue un declive brutal y creo que fue una, una gran falla de Internet Explorer en estos tiempos, que es como un poquito la, la etapa de Steve Ballmer, que no supo como darle este giro. Y ahorita están apostando todo a Asparta, ¿no? Project Asparta. Que es Explorer renombrado. Renombrado, sí, pues con muchas funciones que ellos, muchos dicen que está creado desde cero, que es como una experiencia nueva para la movilidad, Cortana, todo este tipo de cositas. Habría que darle una oportunidad. Muy bien. El siguiente. Cuando se burló del iPhone. A ver, pone, ¿se oye ese video o no? Sí, sí, sí. A ver, espérame, no le des play todavía. Pláticanos, ponos en contexto. ¿Por qué lo puse? No tanto porque, yo lo veo más como por el desprecio que hace Steve Ballmer como cabeza de Microsoft por un dispositivo. Sí, en su momento era un dispositivo muy caro, hasta la fecha sigue siendo no tan accesible para la mayoría de los usuarios. Pero pues sí, este desdén, desprecio con el que habla de un dispositivo como el iPhone, que es nuevo, incluso la carcajada bastante satírica te refleja mucho. No era como nerviosa. Pues... Vamos a ponerlo. Bueno, vamos a verlo. Ahí está. Ahí le preguntan, está en una entrevista con NBC, que es algo de televisión, o en algún foro más bien, y le preguntan qué opina del iPhone que acaba de ser presentado por Steve Jobs. Así es. ¿500 dólares? ¿Fuente subsidizado con un plan? Yo dije, eso es el teléfono más caro del mundo, y no... En su característico tono. ¿Qué es lo que nos dice? Pues te está diciendo que si 500 dólares por un teléfono lo vuelve el teléfono más caro del mundo. Entonces, creo que ellos, no sé si no alcanzaban a ver, probablemente sí una recita nerviosa de, ¿y ahora qué hacemos? Ya nos comieron el mandado y no tenemos ni cómo responder. Sí, a ver, déjame unos segundos más, porque el video es muy largo. Incluso ahí te dicen, no tiene un teclado físico, no te va a servir para enviar un mail pensando en esta lógica de hace 10 años. Pero mira, dale play. We have our strategy, we've got great Windows Mobile devices in the market today, you can get the... No, Moppet, no. Ah, te dije pausa. Perdón. Sigue, sigue. A Motorola Q phone now for $99, it's a very capable machine, it'll do music, it'll do internet, it'll do email, it'll do instant messaging. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy, I like it a lot. Pausa. Le gustaba su estrategia. Qué pena, ¿no? Creía en su estrategia. Dice que tiene un teléfono de $99 que hace todo. Sí, sí. Y su estrategia es muy buena. ¿Dónde está Windows Phone ahorita? Híjole, en el tercer lugar. Un poco alejado, un poco alejado de los dos principales competidores, entonces... Ahora, espérame, el Windows Phone actual que ya se puede usar, los Windows móviles de aquella época, el Windows Mobile, era horrible, o sea, neta, era horrible, pero bueno. Pues esto es lo que dijo Steve Ballmer, que fue, o en ese momento era director general de Microsoft, después de Bill Gates, con la salida del iPhone, y estamos con las... Falta otro momento. Falta un último momento que, o sea, yo lo elegí por la apuesta, que es Windows 10. Windows 10. Por todo este cambio de idea que está generando Satya Nadel ahorita al frente de Microsoft, que es desde cosas tan elementales como, yo no te voy a vender ahorita mi sistema operativo, mi actualización más grande, sino que te la voy a regalar, incluso si tienes pirata, para que lo pruebes, ya después veré cómo te lo cobro y cómo me hago yo de dinero, pero mientras quiero que lo pruebes, te quiero acercar el producto, y ya después vemos cómo le hacemos, este cambio de mentalidad que está haciendo, ya con la tendencia a lo móvil, abrirse a otros mercados, Android, iOS, creo que es un momento cumbre, si Windows 10 llega a ser como, en su momento fue Windows 8, creo que ahora sí ya Microsoft ya tendría que estar considerando otro tipo de cuestiones. Sí, yo creo que hay, por supuesto Microsoft es una compañía muy grande en todos los sentidos, en empleados, en ventas, en importancia, etcétera, creo que sí es fundamental dividirlo en dos, la parte empresarial y la parte de consumo. La parte empresarial tiene millones de clientes que están muy contentos utilizando sus operativos, y la parte de consumo que es la que vemos nosotros, el teléfono, la computadora con Windows, es la que estamos comentando. Así es. Yo creo que hay Microsoft para rato, finalmente están cumpliendo los primeros 40 años, le faltan muchos, muchos más, y ya vemos qué pasa. Hace mucho, muchos años, no 40, pero hace muchos años, alguien me dijo, en alguna compañía, un director de sistemas, estaban platicando de algo y de por qué había comprado la solución tal de Microsoft, creo que era un banco, era una compañía muy grande, y me dijo algo desastroso, algo, si te puedes analizarlo nos da para dos tags, pero le dije, oye, ¿por qué compraste esa solución de Microsoft? Y su respuesta fue tajante, dice, nadie te corre por comprar Microsoft. Pues es la, pues, a lo seguro. O una compañía sólida, una compañía con respaldo. Estás comprando el software, estás pagando la licencia, pero atrás de ahí hay mucha gente. El nombre Microsoft. No, pero que te arregla el problema. Entonces el servidor se cayó, claro, lo que es de Microsoft, ¿no? Es el proveedor, entonces yo creo que tiene mucho que ver esto en las compañías, en las corporaciones, y a nivel usuario final ya veremos, ¿no? ¿Tú vas a comprarte ya un Windows Store o qué? No, no. ¿Cómo? Es bonito, no, 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 es bonito, y he tenido la experiencia con otros dispositivos Windows, pero de momento no pienso cambiar todavía. Muy bien, Oscar Carbajal, coordinador editorial de 1.0.com, gracias Oscar. Gracias a ti, Javier. Y ahora tenemos esto que es el Huawei Ascent G7, ya por ahí hicimos una revisión exhaustiva, pero bueno, aquí tenemos este equipo que nos prestó la firma de origen chino, que este es, espérame si le pusieron su empaque, bueno, esta es la línea, digamos, de gama media de Huawei, es la línea G, es el G7 de reciente lanzamiento, déjame quitarle esto, ya casi, ya casi, que es una funda que viene con el teléfono para que lo puedas proteger un poquito y no le des tanto en la torre. Ahí está el teléfono solito. Este, la pantalla es de 5.5 pulgadas, entra dentro del rango de los, pues digamos, grandes, no tan grande, depende también del tamaño de tu mano, es muy importante. Este equipo es LTE, jala en, obviamente, 2G, 3G. La pantalla 1280 x 720 píxeles, 2 GB en RAM, tiene 16 GB de almacenamiento interno y tiene, de este lado se pueden ver, ahí están los botones, que es volumen más, volumen menos, luego está el botón de encendido y apagado y dos ranuras. Una es para la tarjeta micro SD, para meterle memoria, y el otro es para ponerle la tarjeta, bueno, la memoria hasta 32 GB, nada más 32 GB, son 64 GB, bueno, 32 GB. Y la otra es para la tarjeta SIM, para que puedas hablar por teléfono y navegar por internet y ser feliz. La cámara principal, 13 megapíxeles, tiene flash, tiene autoenfoque, por supuesto, detecta la sonrisa y tiene modo panorama y también modo HDR. Esta graba video en 1080p a 30 cuadros por segundo. Y la cámara secundaria, o la de las selfies, que es la que está acá, 5 megapíxeles. Tiene un Qualcomm Snapdragon de 4 núcleos a 1.2 GB, es de 64 bits. Tiene KitKat 4.4.2, nos hubiera gustado mucho verlo con Lollipop, pero bueno, por lo pronto tiene KitKat. Y a ver, los radios, Wi-Fi, Bluetooth, tiene NFC, tiene FM para que escuches radio sin gastar ni un byte de ningún tipo. Batería 3000 mAh, lo cual seguramente te dará ahí para más o menos todo el día de trabajo o de usarlo. Y bueno, interesante es esta la interfase Emotion, User Interface 3.0, que ofrece Huawei con sus equipos. En este caso, pues, ¿qué le cambia? Todo lo que son los, la forma de acceder a las características del equipo. Aquí la podemos ver con un desliz, bueno, a ver, ahí estamos, hasta arriba. Con un desliz del dedo de la parte superior hacia la parte inferior, están notificas, los atajos, perdón. Las notificaciones aparecen aquí en esta, como, digamos, línea de tiempo. Aquí nomás nos da ahorita la hora y ya dice que es sábado, pues, ¿cómo? A ver, se quedó dormido el sábado, pero bueno, ahorita se va a actualizar. Y aquí, ¿es qué? 2009. 2009, ¡ah, caray! Estamos en el 2009. Oye, este es un teléfono súper adelantado al 2009, ni el iPhone se existía. Bueno, no sé, la cosa es que no le actualizó la fecha, pero son detalles aquí de, de, detalles de la vida. Aquí están los parámetros, donde puedes cambiarle algunos asuntos interesantes. Y uno que es, a mí me gusta mucho, es este asunto de, en display, puedes moverle a la temperatura del color. ¿Qué es la temperatura del color? Bueno, pues, ¿qué tan intensos están los colores? ¿Y qué tanto le mueve? Ahí estoy cambiando la temperatura. Igual no lo notas tú mucho, pero ahí puedes modificar cómo despliega el color. En este caso el software, lo dejamos en normal. Puedes cambiar, por aquí está lo de los, en algún lugar está lo de los temas. Ahorita lo encuentro, pero puedes cambiar como el look and feel del teléfono, fácilmente, sin mayor problema. Tiene por ahí una cosa para cambiar el tipo de letra o el font, pero cuando le aprietas te aparece nada más uno de, a ver, a ver, a ver, a ver, es el tamaño y font style. Oh, me lleva fonts. Nada más aparece uno chino, entonces, pues, no, no. Seguramente puedes descargar por ahí más tipos de letra. El equipo, pues, habrá que usarlo algunos días para ver cuánto dura realmente los 3000 miliamperes, en cuanto a uso normal de un día común. Y un asunto que no tiene es, en muchos teléfonos con Android, hay un botón que te lleva a todas las aplicaciones. En este caso, este no lo tiene. El Emotion UI no tiene eso. Simplemente ahí están todas las aplicaciones y puedes tú, por supuesto, entrar a la tienda de Google, descargar lo que tú quieras, etcétera. Una función interesante es el Phone Manager, que hace funciones de limpieza de memoria. Ahí está, va a escanear, está limpiando la memoria y le picas otra vez y listo. Dice que liberó por ahí. Dice, tu teléfono está en perfectas condiciones. Pues, bueno, ahí está, 7.43 megas. Lo acabamos de encender, no hay mucho que limpiar. Y puedes aquí también, en Power Saving, poner los modos de ahorro de batería Ultra y Smart. El Ultra, básicamente, te deja el teléfono como un teléfono del Oxxo, nada más para hablar y ya no hay internet, no hay nada. Y sí o sí. Y luego está el modo Smart, que ajusta la velocidad del CPU para que tengas más tiempo de vida de la batería. Está en modo Smart ahorita, o lo puedes dejar en normal, que es finalmente sin ningún tipo de ahorro de batería. ¿Qué más viene en la caja? Vamos a ver por acá. Está el eliminador para la pared, el cable USB, unos audífonos para que escuches música y también puedas recibir llamadas. Escuchen. El instrumento abridor de ranuras SIM y ranuras para microSD. Y eso es básicamente un asunto interesante, el precio, nos confirma Huawei que cuesta $5,500 pesos, el precio, digamos, en tienda, el precio de lista. Lo cual, ¿está caro o barato? ¿Cómo la ven? ¿Razonable? ¿Cuánto es el Moto X segunda generación? ¿El Moto G segunda generación? Cuatro. ¿Cuatro baros? ¿Y el Moto X segunda? Siete y medio. Siete y medio, ok. Pues aquí la pantalla más grande, 5.5 pulgadas. Sin duda alguna es una compañía que va a quedarse por ahí en el mercado. Yo comentaba que es una compañía muy grande, que tiene muchas divisiones. Una de ellas es la que hace esto, que son los teléfonos. Este es el de gama media. Ya viene el de gama alta, que es el, híjole, el modelo de gama alta que viene, ahorita me van a auxiliar, ¿verdad? El modelo de gama alta que viene es el P algo, creo que es el P7, no me acuerdo. Bueno, ya están por sacar un nuevo modelo de gama alta. Y pues interesante este que es el Huawei Ascent G7, que lo tenemos aquí en este tag. Y se ve aguantador. No creo que aguante así muchos, muchos golpes. La funda, ¿sí aguanta? Sí. No, pero luego me regañan todos. ¿Cómo le...? Uy, pobres teléfonos. Entonces, no. O sea, ya me da pena de repente. O sea, hacer cosas así como... ¿Cuál pena? ¿Cuál pena? ¿Cuál pena? ¿Cuál pena? ¿Cuál pena? ¿Cuál pena caer? ¿Cuál pena caer? ¿Cuál pena caer? ¿Cuál pena caer? A ver. ¿Cuál pena caer? 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 ¿Cuál pena caer en el agua? Eso hay. Luego les platico un asunto, pero a ver. ¿Al suelo? Suelo. No, chín, ¿y cómo al suelo? A ver, ¿con alfombra o sin alfombra? Sin alfombra, así allá. Más su mamá. Bueno, pero ojo, yo... Muchas gracias, señor coordinador. Aquí el asunto es que yo lo aventé a propósito para que cayera así, o sea, en este plano, ¿no? Si lo abierto para que caiga así, ya la cosa cambia, ¿no? ¿No? ¿Se escucha el portador? Sí, sí, se doblará. ¿No? Bueno, si le metes muchos kilogramos, seguro lo doblas. Cualquier teléfono doblas. Aquí el asunto es no meterle tanto materia... Ok, no meterle tantas ganas y este... Ovoides huevo, ¿no? ¿O no? ¿Se viene de ahí? Sí, ¿no? Ok, entonces, bueno. Este es el Huawei Asen G7 y lo estás viendo, por supuesto, aquí en TAC. Aunque no es oficial, pues aparentemente ya todos tenemos la posibilidad de hacer llamadas de voz usando WhatsApp, ahorita en Android y en BlackBerry, ¿verdad? En los operativos 10.0 faltan, por supuesto, iOS y falta Windows Phone. Y bueno, pues hicimos aquí un asunto, hizo Aura López, porque hicimos, no, pero publicamos en 1.0, 10 respuestas sobre las llamadas de voz por WhatsApp. Antes de ver las respuestas y las preguntas, voy a hacer una encuesta aquí muy rápida. ¿Moped, te ha gustado? No. No. ¿Oscar? Sí. Sí. ¿No? ¿A dos no? ¿A uno sí? A mí tampoco, entonces estamos mitad y mitad. Y no hay voto de calidad, entonces estamos a 50-50. Pero bueno, ya están las llamadas. Como lo dije, nada más para Android y también para BlackBerry, operativo 10.0, lo que sea. Hay que tener la última versión, ya no hay que esperar a que alguien te llame para activarlo, eso ya pasó a mejor vida. Pero en las preguntas está, ¿para qué sirven las llamadas en WhatsApp? Bueno, para comunicarte con otros usuarios, utilizando precisamente la red de datos, no la red celular. Bueno, eso es básicamente para lo que se usa. ¿Me van a cobrar si uso las llamadas? Las llamadas no son gratis, lo que se descuenta es el uso de megas del plan de datos de la renta mensual o tarjeta de prepago que pagas o compras para tener acceso a Internet. ¿Esto cómo está el asunto? Sin Wi-Fi, o sea, en la calle o donde no haya Wi-Fi, cada vez que usas tu celular, transmites datos, esos datos suman a megas o a gigas y tú compras un servicio o rentas un servicio que te incluye cierta cantidad de megas o de gigas. O haz un prepago, un abono de 30 pesos o 40 pesos o lo que tú quieras y eso se traduce a cierta cantidad de megas que puedes utilizar. Estos megas que los usas para ver tus videos o lo que sea, también cuando haces una llamada por WhatsApp también se van descargando de ahí. Entonces, si usa datos, las llamadas no son gratis, sino que en lugar de consumir minutos o segundos, consumen megabytes o kilobytes. Si usas Wi-Fi, no hay ningún costo adicional, ya estás pagando seguramente por el Wi-Fi o puede que no, te lo estás robando, pero alguien paga el Wi-Fi. No, no, el Wi-Fi no es gratis, es como la energía eléctrica, alguien la paga, ¿no? Pero bueno, si usas un diablito digital de Wi-Fi, pues va a ser gratis o en los parques, que el servicio que te da en algunos casos el gobierno, las llamadas no tienen ningún costo adicional asumiendo que ya pagaste o que no estás pagando por el Wi-Fi. Si no contesto, ¿me cobran? No, o sea, no hay problema porque no te cobran dinero por hacer llamadas telefónicas por WhatsApp. Las llamadas funcionan por el protocolo VOIP, que es Voice Over IP o Voz por Internet y listo. Las llamadas funcionan en otros países, sí, así como en el WhatsApp puedes tú WhatsAppear con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Lo mismo funciona con las llamadas porque son datos, no es voz que va por ahí, por las redes de voz. Es buena la calidad de las llamadas por WhatsApp y lo que comenta Aura y lo cual yo también suscribo, no hay datos oficiales de a qué velocidad viajan las llamadas, pero hicimos varias pruebas. Se escucha bien, aunque tienen un ligero retraso en comparación a una llamada celular. Por supuesto, la calidad de la llamada dependerá de tu conexión de datos y yo me atrevo a agregar que también dependerá de los servidores de WhatsApp porque todo pasa por ahí. Entonces, bueno, la calidad todavía está en veremos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta función? No sabe, todavía no hay un pronunciamiento oficial. No puedo hacer llamadas en mi iPhone. No, iPhoneeros, no se va a poder hasta que WhatsApp libera esta función. Y yo hago llamadas desde ese tiempo con WhatsApp Plus. Estas cosas de versiones adicionales de WhatsApp que hay por ahí no son oficiales, son desarrollos de terceros. Ten mucho cuidado porque por ahí se cuelan los virus o se cuela el robo de identidades, de información, etc. Entonces, si hay un WhatsApp Plus, ¿sigue funcionando el Plus para esto de las llamadas? Sí, seguramente sí. Y bueno, pues aguas con eso. Entonces, son las 10 preguntas de las llamadas por WhatsApp. Creo que la encuesta es... No, eso. Ah, ya la hicimos, ¿no? Ah, la vamos a hacer, la vamos a hacer. Ok, ok. No, no dije nada de la encuesta. No dije nada de la encuesta. No, no continuamos. No dije nada de la encuesta. Y bueno, pues aquí tenemos un equipo que mucha gente todavía sigue, le sigue gustando, lo sigue usando. Es el BlackBerry, bueno, la familia BlackBerry, es el modelo Classic. Anunciado a finales del año pasado, justo cuando anunciaron el Passport. Por ahí el director de BlackBerry Inc. Dijo que estaría por sacar esto que es el BlackBerry Classic. Y bueno, ya por fin BlackBerry de México nos prestó uno, que es este. Y vamos a ver, se parece muchísimo al Volt, que era el 9900, que era un equipo que, bueno, vendieron seguramente millones de estos. Ahí está. Es el BlackBerry Classic, que pesa 177 gramos. O sea, está, digamos, resistente. La principal característica de diferencia de BlackBerry es el teclado, que es un teclado físico. Me atrevo a pensar que es el único teléfono con teclado físico, ¿sí? Ya no hay ni uno, ¿no? ¿Perdón? Ah, bueno, sí, me refiero, la única marca que sigue ofreciendo teléfonos con teclado físico, es el Classic. Jala, por supuesto, con la red LTE. Usa un nano SIM, que le puedes poner aquí. Debe que vamos a ver las ranuras y los botones. La pantalla es cuadrada, 3.5 pulgadas, de 720 x 720 píxeles. Tiene Gorilla Glass 3.0, 2 GB en RAM para que puedan correr ahí todas las aplicaciones. Entonces, 16 GB internos para guardar información. Y le puedes poner una microSD hasta 128 GB. La cámara, 8 megapíxeles. Y con flash, por supuesto, autoenfoque. También detecta el rostro. Toma video a 1080p a 30 cuadros por segundo. La cámara secundaria, apenas 2 megapíxeles. Es un Snapdragon Dual Core a 1.5 GB. El operativo es el OS, bueno, BlackBerry OS 10.3.1. Bueno, ¿qué tiene en cuanto a botones y ranuras y demás? Bueno, aquí podemos ver esto, que son los botones de volumen más, volumen menos. Y BlackBerry siempre ofrece un botón en medio programable para que tú digas que eso sea la cámara o que abra el BlackBerry Hub o lo que tú quieras. En la parte superior tiene el botón de encendido y apagado. Bueno, de este lado están las ranuras para la tarjeta nano SIM y la tarjeta microSD. Ahí están. Y básicamente es un teléfono sellado. No hay forma de abrirlo. ¿O sí? Es un teléfono que sí está sellado. ¿Qué tiene? A ver, dice Iniciar Setup Complete. ¿Cute to Continue? Listo. ¿Cuál es el asunto o el principal? La principal característica que todavía tiene BlackBerry es el asunto de la seguridad, en donde todavía muchos compañeros siguen utilizando porque aseguran que la información que entra y sale del teléfono no se va a ir por otra parte. Combinado con los servidores de BlackBerry de seguridad, ofrece un entorno bastante confiable. Yo creo que eso es todavía lo que sostiene a la compañía como tal, en el sentido de usuarios finales utilizando equipos terminales como este, en donde tú le das esto a tus empleados y tiene la seguridad de que la información no va a irse a otra parte, además de que todo está grabado, logueado, etc. Batería de dos mil quinientos quince miliamperes, que no se me hace así nada exagerada, está razonablemente bien. El teclado es la marca registrada de BlackBerry, aunque sacaron por supuesto versiones sin teclado, como el Z10 y el Z30. Ahora regresan a ofrecer este que es el BlackBerry Classic. Ahora, ¿cuánto cuesta? El precio de lista que tenemos nosotros es cuatrocientos cincuenta dólares. ¿Cuánto da por quince, por favor? Se me hace un poquito elevado para ser un teléfono, digamos, que no es básico, porque no es basic, es clásico, ¿no? Yo creo que le pusieron clásico porque recuerda muchísimo al BlackBerry 99.00, al VOLF 99.00. Seis mil setecientos cincuenta pesos, a quince pesos el dólar, el tipo de cambio del día de hoy aquí en México aproximadamente. Pero bueno, también la pantalla es Touch, entonces puedes usar el teclado para escribir los mensajes y por supuesto la pantalla para seleccionar las opciones. El talón, el mega talón de Aquiles de BlackBerry, ¿cuál es? Las aplicaciones. Las aplicaciones. A pesar de que hicieron una alianza con Amazon y tienen acceso a la tienda de Amazon de aplicaciones, pues todavía siguen quedando lejos. A ver, ¿por qué no me deja? ¿Cuál es el finger? ¿Finger? 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 ¿Yes? Ah, sí. Ah, no, acá. Las aplicaciones siguen estando escasas, no hay muchas aplicaciones de las más novedosas. Definitivamente la plataforma se queda ahí como en cuarto lugar. Hablando de lugares, yo pondría iPhone y Android como empatados, suben y bajan. Luego sigue Windows Phone, que mucha gente desarrolla para ellos. Y al final BlackBerry, donde ya se quedó rezagado ahí en aplicaciones. Hay gente que sigue funcionando todo el tiempo con su BlackBerry. Qué bueno, si te sigue funcionando el teléfono, la solución que ofrece el teléfono, pues la verdad está muy bien. Algunas aplicaciones te las vas a perder. El BlackBerry Messenger, que era así como la marca registrada del teléfono para mensajera instantánea, pues ya fue reemplazado por otras opciones. Porque se tardaron mucho en abrir la compatibilidad para otras plataformas. Tú tenías BlackBerry y te comunicabas de forma muy fluida y muy segura y muy práctica con otros usuarios de BlackBerry. Pero tardaron mucho tiempo en sacar BlackBerry Messenger para iPhone y para Android. Entonces bueno, ahí se les fue mucha gente. Así que bueno, aquí está el BlackBerry Classic. Lo estamos aquí reseñando. ¿Qué más viene en la caja? Pues un manual del usuario, un cartoncito con información. También el clip para sacar o abrir las ranuras. ¿Qué más viene por acá? Cable USB. Cargador. Y esto que es, vamos a ver. Los audífonos para que puedas hacer y recibir llamadas a manos libres. Este es el BlackBerry Classic. Si sigues toda la plataforma de BlackBerry o te obligan a usarla porque tu compañía te da un BlackBerry. Este Classic es un modelo que se ve bastante resistente, aguantador por supuesto y pues igual es todo lo que necesitas. O tienes dos, tienes el teléfono de la chamba que puede ser un BlackBerry y tienes otra opción para tu segundo teléfono ya para más, digamos, diversión y para bajar las últimas aplicaciones y estar siempre al día. Y bueno, ya en el bloque final de esto que es el tag número 179 de hoy, 6 de abril del 2015. Oye, es lunes de Pascua, ¿no? Sí. Es la semana de Pascua, pero bueno. Hicimos una pregunta la semana pasada con motivo del descanso de Semana Santa en donde preguntamos ¿qué gadget te acompañará estos días de descanso? Además de tu celular, que ese seguro te acompañó. Y bueno, ah, caray, ah, está en la playa la señorita jugando voleibol, bien, muy bien. Sí, creo que la vimos por ahí en la playa privada de 1-0. Pero bueno, este, vamos a ver la gráfica, por favor, eso. 448 personas se tomaron la molestia de votar. Muchas gracias a cada uno de ustedes. ¿Qué más te vas a llevar además de tu celular? Tu tableta, como número uno. Computadora portátil, como número dos. Ninguno. Sean mentirosos. Quiero desconectarme de todo, el 12%, está bien. No tendré días de descanso, si está más grave, 12%. Reproductor musical, el 9.6%. Y consola de videojuegos portátil, 6.7%. O sea, ganó las tabletas. Después la computadora portátil, igual para, no sé, para trabajar un poquito, para ver Netflix o para ver Popcorn Time, que funciona bien en las tabletas. Perdón, en las computadoras, pero no en las tabletas. Pero bueno, ya cada quien lleva sus gadgets a donde quiere. Gracias por pasar a visitarnos en 1-0.com en las encuestas. En este caso, esta fue la correspondiente a la semana pasada. Y bueno, igual viste por ahí en 1-0, navegando por la página principal, un conejito, un conejo, que sale, a ver si lo podemos ver. O una llama, o una llama también. Ah, ¿esan los dos? Llama, la llama. Ah, yo nada más vi este triste conejo. En donde, pues la idea es hacer un, ofrecer un rato de esparcimiento con un juego de memoria, por aquello del conejo de Pascua y los huevitos de Pascua y todo esto. Y la verdad, voy a hacer una declaración difícil. A mí no me gustó el juego, pero bueno, ese ya es otro asunto. La historia es que tú le das click allá al conejo o a la llama y ya no sirve. Y lo que hago es que, acá está. Sale una musiquita que afortunadamente la puedes quitar. Ahí está. Muy como 8 bits. En donde, como puedes ver en la pantalla, hay pares de personajes, distintos personajes de la tecnología. Y tienes que ir, pues, haciendo estos pares como el típico juego de memoria. Y ahí está ya, en este caso yo agarré a Sheldon Cooper. Me sale aquí a Cami, Jack Dorsey, etcétera, Lara Croft. ¿Cuántos personajes tenemos? ¿Muchos? Cientos de miles. Cientos de miles. Ok, millones de personajes. Y aquí la idea es que te pases un ratito, pues, perdiendo el tiempo, ¿no? Conociendo un poco los rostros, tal vez, de las personas que igual es de ellos y que no los ubicas. Pero bueno, ahí está el juego. Es por tiempo. Todavía no dice quién va ganando, porque tenemos por ahí un bug, pero vamos a ponérselo un poquito más adelante. Puedes compartir, por supuesto. Esto, ya, oye, eres un vago, Mopet. Yo todavía no puedo... Ya, 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 ya acabé. Game over. Has hecho cero puntos. Mira, ahí está. Cero puntos. No, no, no. No, el Mopet sí está. Ahí está, mira. Cero puntos. Está bien, ¿no? Es que soy un gamer consumado. Pero bueno, ya nos vamos. Te invito a visitarnos, por supuesto, en uno cero.com. Ahí está el huevito de Pascua o la llama de Pascua, en donde puedes jugar esto que es... ¿Cómo se llama el juego? Memorama. Un nombre muy original. En donde ahí puedes entrar. Si quieres hartarte, le pones la musiquita para que suene. Y vamos... Vamos a despedirnos a este ritmo de ocho. Esto es como de Mario Bros, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver la música con el memorama? Nada. Pero bueno, ahí está el juego para que si quieres usarlo. Si no, pues visitarnos en uno cero punto com, donde hay mucha información. En redes sociales, arroba uno cero en Twitter. Uno cero punto... Facebook punto com diagonal uno cero fan. En Google Plus como uno cero. Mi nombre es Javier Matuk y a nombre de todo estarán aquí por trabajo. Muchas gracias por vernos. Y por aquí estaremos, por supuesto, la siguiente semana contigo.